... Muy bien, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por atender a una radio del interior del país. Sabemos que lo hace habitualmente, hemos hablado ya en alguna otra oportunidad. Hoy la coyuntura nos ubica en una lectura en tiempo real de lo que significa todo este fin de semana. Y si la designación de la nueva ministra de Economía es directamente la injerencia total y absoluta de Cristina manejando los destinos de la presidencia. No, yo creo que al revés. Creo que Silvina Batakis, que es un cuadro histórico de Daniel Scioli, que ayer salió a celebrar este nombramiento, fortalece esta relación Alberto Fernández-Daniel Scioli, que además pareciera que de quedarse con el Ministerio de Producción, ahora estaría sumándose agricultura con la partida de Julián Dominguez a la Embajada de Brasil, Argentina-Brasil. Yo lo miro al revés. Me parece que esto fortalece al binomio Alberto Fernández Scioli, ¿no? Tan así, digamos, dio ese giro brusco después de, bueno, la referencia directa de Cristina en Ensenada, haciendo referencia a que Perón usaba la lapicera y vaya que se la usaba, ¿no? Por aquella metáfora imponiéndole que ejerza el poder de una manera distinta al presidente. Bueno, yo, a ver, creo que si uno ve la renuncia de Guzmán, tiene siete carillas que no fueron escritas de manera subrepticia o abrupta, ¿no? Creo que él preparó esa renuncia con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Esperó que Cristina hablara y cuando Cristina mencionó, lo mencionó a él y a Economía, puso la renuncia en Twitter. Creo que Cristina pagó un costo altísimo por esto. Te escuché muy crítico con ella, ya lo venías haciendo, pero en relación a cierta acumulación de poder para dar ellas señales al establishment con aquello de la reunión con Melconian, ser la garante de la continuidad del poder, ungirse como la única que puede llevar esto hasta el 2023. Bueno, es obvio que intentó pararse en ese lugar dos veces. A ver, yo creo que estos son tiempos de multilateralidad, ¿eh? No niego eso. Pero nunca Cristina, en 20 años, que estuvo junto con su compañero en la presidencia, nunca se reunió dos veces en un mes con el embajador norteamericano, con el jefe, con la CEPA, perdón, del Comando Sur, con la Fundación Mediterránea y con Melconian. Le declaró la guerra a los movimientos sociales y tangencialmente avaló cuanta tropelía autoritaria y soberbia en el territorio. Son señales inequívocas al poder real de que ella podía transformarse en garante de algunas ejecuciones políticas. Bueno, y lo demás lo agrego yo, a cambio de que, ¿no? Este, de alguna cuestión a la hora, este, de revisar estados judiciales, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Porque esas cosas no se hacen gratis. Ajá. Se tensó mucho la cuerda este fin de semana. ¿Qué te parece va a ocurrir? Hiciste tu lectura de que es a la inversa, ¿no? Que se empoderó un poco más Alberto, que esto se recuesta más sobre la figura de Scioli, no tanto sobre masa. ¿Cómo sigue la historia hacia adelante? Bueno, da la impresión de que Scioli tiene a Batakis en economía. Y él va a tener producción y probablemente agricultura. Convengamos que es un pedazo importante del gobierno, ¿no? Sobre todo por lo que viene. Ahora, la matriz de las diferencias fueron, evidentemente, en energía, ¿no? Escasez de gasol, que ha disparado la protesta del campo, inconvenientes, la segmentación tarifaria, las demoras para la inscripción de los formularios, esto que argumentó Guzmán por lo bajo, y no tanto de que no le respondían funcionarios de energía, que eran de la cámpora, lo que él determinaba, ni tampoco Alberto. ¿Cómo se resuelve eso? No, yo creo que el nudo central del problema estaba efectivamente en energía con Federico Basualdo y con alguien que no son tan conocidos como los gerentes de Enarsa y de Camesa, ¿no? Entre las dos empresas, en lo que va del año, importaron 8.000 millones de dólares. A ver, poco se sabe que la cámpora controla semejante nivel de importación en la Argentina. Y me parece que ahí había un debate muy potente, un debate sordo, que no salía a la superficie, pero ahí estaba la diferencia más sustantiva. También hacía referencia a que si no hubiera sido por Estela, por Estela Carlotto, en realidad ni Alberto llamaba a Cristina, ni Cristina Alberto, es una especie de estudiantina, yo califique, ¿no? A una actitud no tan... Miren, yo le cargo la romana a Cristina, porque la jefa del movimiento es Cristina, la que armó el frente de todo es Cristina, y la que impuso la candidatura de Alberto Fernández es Cristina. Por lo tanto, Cristina es la de mayor responsabilidad, y creo que ya tiene que tener conductas propias con ese papel. Me parece que tendría que haber construido espacios de diálogo, de confianza, de construcción de lazos comunes, poniendo una perspectiva alentadora de cara al futuro, y realmente eso no lo ha hecho, ¿no? A ver, a ver si yo... Por ahí tengo la sensación equivocada, me puedo equivocar, pero ella ha preferido ser más la jefa de la cámpora que la jefa del movimiento nacional y popular, ¿no? Te noto muy enojado con ella, o decepcionado, o las dudas... No, no, no es enojo ni decepción. Simplemente, me parece que es un momento donde no hay acuerdo político en algunos puntos, y una fuerza democrática debe debatir estas cosas sin enojarse, sin golpes bajos, sin... Es natural que una fuerza política debe bastar, ¿no? A ver, y para cerrar, Luis, ¿termina el mandato Alberto, o como algunas teorías especulativas creen que ya Cristina agarró la lapicera y está escribiendo ella? Nada. No solo termina, sino hay indicadores extraordinarios en materia económica. Tenemos un levantamiento a la recaudación fiscal del 80%. Este año Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares de recaudación fiscal. Sí, pero nos faltan dólares, el Bluva está abriendo a 2.80 y nos falta gasoil, Luis. Bueno, nos faltan dólares porque se está exportando muchísimo, y para poder exportar, primero hay que importar. Es una regla de la economía casi elemental. Es una crisis de crecimiento, como muy bien la definió Alberto, y que algunos trataron peyorativamente. Ahora, Luis, y la maquinita de impresión de billetes argentinos y el déficit fiscal y el gasto, ¿qué hacemos? No, porque la recaudación es muy alta. 8.000, ¿sabes lo que son? 8.000 millones de dólares. Claro, pero eso es tratado... A ver, el IVA se cobra de acuerdo al precio de los productos, que se le carga la inflación todos los meses, Luis. No, bueno, pero digo... El grueso de la recaudación viene del sector previsional, lo que quiere decir que hay un incremento del empleo formal extraordinario. Así que, cada uno en esto con su librito. Alberto, creo que hoy Argentina empieza a estar en un momento económico muy bueno. A ver, tuvieron que hacer una comida cambiaria el otro día, porque por cuartos meses consecutivos bajaba la inflación. Entonces, los sectores del Poder Real no se pueden bancar semejante cosa. Ahora, es el tercer golpe inflacionario que pegan, el tercer golpe contra la moneda, y van a fracasar. Ahora también van a fracasar. Como siempre, interesante escucharlo, Luis. Abrazo, gracias por atender a la radio. Abrazo a ustedes y gracias por la posibilidad. Muy amable. 11 y 23, el dirigente social y político, Luis de Lía.